Estando como coadyuvante de una negociación, el jefe de gobierno del Distrito Federal. A la fecha no se ha cumplido el acuerdo de reinstalar a los trabajadores electricistas que no hemos aceptado nuestra liquidación después del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro y también la liberación de nuestros compañeros presos políticos. No han cumplido, de tal manera que nosotros hemos tomado la decisión de permanecer aquí en plantón en esta Plaza Mayor de la República, exigiendo la solución a nuestras demandas. Vamos a permanecer aquí. En este momento hay un operativo por parte del Estado Mayor Presidencial, la PFP, en función del evento oficial que van a tener aquí mañana en Palacio Nacional, el informe de Felipe Calero. Entonces hemos tomado unos acuerdos, ¿no? De tal manera de que ni ellos interfieran con nuestra protesta pacífica ni nosotros obstruyamos la realización de su evento. Entonces aquí estamos en ese contexto. Nuestros compañeros están tranquilos. Entonces tú puedes ver que todo pasa sin que haya conflicto hasta este momento. Vamos a mantenernos en alerta, ¿no?, para que se cumplan con los acuerdos y podamos continuar en este plantón durante todos estos días hasta que haya una solución de forma al conflicto. ¿La invitación para que la gente se acerque aquí al plantón? Bueno, sí estamos convocando a todas las organizaciones sociales, a todos los ciudadanos libres que se han expresado por la vía electoral y los que no se han expresado de esa manera, a dar solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos parece que la lucha que hemos librado durante dos años, diez meses, es una lucha heroica, ¿no?, en contra de una decisión de Estado, de una componenda política entre los poderes del Estado. Ha habido toda una transgresión de la ley desde la propia publicación del decreto de extinción. Ha habido una táctica dilatoria en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de nuestras demandas por reinstalación, por despido justificado y patrón sustituto. Ha habido una persecución brutal en contra del sindicato, una campaña de criminalización para hacernos pasar por vándalos, por verdaderas hordas, ¿no? Y todo eso con la finalidad de acabar con una organización con 98 años de existencia en la lucha democrática por las mejoras de vida y de trabajo para la clase trabajadora. No nos han podido derrotar, no nos van a derrotar. Hoy tenemos, en base a la movilización, nuestra toma de nota, el reconocimiento de nuestra dirección. Estamos dentro de las vías institucionales para resolver el conflicto. Hemos desarrollado una lucha de resistencia civil y pacífica durante todos estos años. Y nos vamos a mantener firmes. Y sí necesitamos que el pueblo de México, consciente, organizado, que aquellos que creen que es posible una transformación del país, nos auxilien en esta lucha en contra de los poderes fácticos del país. ¿Cuál es la institución de los presos políticos? Decía yo que están implementando tácticas dilatorias para lograr mantenerlos como rehenes del movimiento, ¿no? Nuestros compañeros han sido acusados falsamente de una serie de delitos que son clasificados como graves, de tal manera que no hemos podido optar por una fianza y poder sacarlos y continuar los procesos legales con ellos en libertad. En la mesa de negociación con gobernación ha habido una tras otra mentira o incumplimiento, ¿no?, de los procedimientos que se acordaron para agilizar su salida de la cárcel. Y es por esa razón que nosotros estamos aquí, demandando la libertad de los compañeros y también la reinserción laboral de todos los que no nos liquidamos y no nos vamos a liquidar. ¿Cuál es la posición del gobierno de la ciudad? ¿Les han dicho algo? Bueno, pues ya se enteraron el día de ayer para sorpresa de muchos de que en boca de Héctor Serrano, secretario de gobierno de aquí del sitio federal, pues el gobierno del DF se deslinda, ¿no?, de la mesa de negociación. Ellos estuvieron como coadyuvantes desde el 13 de septiembre del 2011 y, bueno, ellos son testigos, ¿no?, de toda la estrategia de dilación por parte del gobierno federal para incumplir los compromisos que hizo Francisco Blake en vida, ¿no?, con el sindicato mexicano del ICTAS y con los propios coadyuvantes, que en este caso el jefe de gobierno. No nos parece una reacción en exceso, ¿no? Nos parece que es un error, ¿no?, hacerle el trabajo sucio a la derecha, ¿no?, porque, bueno, pues al final de una declaración que se hizo en medio radiofónico, Héctor Serrano dice, bueno, es que hay que limpiar el Zócalo, ¿no?, porque, bueno, entonces ya cualquiera, ¿no?, que venga aquí a protestar, pues debe ser limpiado, ¿no?, extirpado de esta plaza pública porque solamente sirve para celebrar actos alegóricos y festivos, festivales oficiales y, bueno, no sé si piensa lo mismo al próximo 9, ¿no?, de septiembre, que va a estar aquí, este, Morena, ¿no?, y a nivel nacional, a lo mejor también quiera limpiarlos con ayuda de Acción Nacional. Pues muchas gracias, hombre. Que ahí estamos, a la hora. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues es todo.